Como les va youtuberos sean bienvenidos una vez más a Michael Channel y esta vez estoy muy emocionado porque les tengo una gran sorpresa es uno de los dinosaurios más grandes que se han producido en la línea de juguetes de Jurassic Park un dinosaurio que ha estado en la cabeza de Kenner desde 1993 pero le faltaban aún muchas cosas y no fue hasta el mundo perdido donde lo sacaron siendo uno de los más fantásticos y también porque no cotizados de todos los dinosaurios de Jurassic Park con la habilidad de poder comer a otros juguetes de lo grande que lo hicieron y pues obviamente me refiero a esta preciosura que es Bull T-Rex, el tiranosaurio toro no se puede sostener el sol ahorita si no me va a desmadrar ahorita el set aquí podemos notar que pues obviamente le puse mi le di una manita de gato y lo pinté como el tiranosaurio macho de Jurassic Park que es así verde y la hembra es así como café le repinté los ojos la boca lo que viene siendo el lomo igual como el de Jurassic Park el mundo perdido la mandíbula inferior los dientes la boca así como lo menciono en mis reviews de la Toy Story Collection de que son réplicas exactas de la película réplicas con datos digitales esta no se queda atrás y es una réplica exacta del tiranosaurio que vemos en el mundo perdido del macho vean nomás aparte tiene un detalle que es la verdad este en su tiempo aquí en México no es yo digo que estaba alrededor de unos 900 pesos en aquel entonces en el 97 tiene el número 28 JP de la zona B está hecho de de hule así ha sonido pero este ya no no funciona de eso pero es lo de menos vean su mandíbula se puede abrir y cerrar tiene estos pequeños la membrana que une la mandíbula inferior con la mandíbula superior sus brazos son posables y pues como les digo la función de este dinosaurio era que era que se podía comer a otras figuras en especial a los humanos aquí tenemos a mi esbirra la doctora Sattler para hacer esa demostración vamos a introducirla en el hocico de nuestro amigo vamos a introducirla en el hocico de nuestro amigo aquí en su estómago podemos liberar a los los juguetes de hecho yo recuerdo cuando estaba chico cuando estos dinosaurios estaban así en las tiendas comerciales este cuando yo estaba más chico veía este tiranosaurio rex toro y cada vez que iba a a verlo siempre me llevaba una piedra para para que él se la comiera ya imagino la sorpresa de los padres que compraron ese ese tiranosaurio lleno de piedras sabe que habrá sido pero bueno ahora voy a darle un acercamiento para que aprecien un poquito más el color casi aproximadamente hace dos años que 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 lo pinté pero pues ustedes tienen la última palabra pues a mí me pareció bien pero ustedes tienen la última palabra para decirme que tan bien se ve me quedó el el color viendo los bocetos de de las películas y de de los videojuegos de la película me basé en eso si pues lo pinté como el macho de del mundo perdido y pues ya no necesito hacer una bueno como es la costumbre no hay que perder la costumbre vamos a hacer comparativo de tamaño esta cosa es enorme la verdad es un tesoro le digo una réplica exacta del del dinosaurio que se ve en en Jurassic Park los detalles o sea muchos puntos a su favor el de este dinosaurio los dientes en forma de los dientes en forma de cuchillos y bueno no puedo describir no puedo describir lo suficiente porque la verdad dudo mucho que vuelvan a sacar algo así la calidad y todavía si todavía pudiera hacer los sonidos pero pues obviamente ya no ya no suena sus brazos son articulados y bueno pues este fue mi video review de la figura de el tiranosaurio Rex el T-Rex toro el Bull T-Rex del mundo perdido espero les haya gustado este comenten suscríbanse esperen por más sorpresas y nos vemos en la próxima video review de Michael Channel ¡Gracias!